Muy buenas noches, bienvenidos a esta presentación del número doscientos cinco de la revista La Quincena, es un proyecto que hemos realizado quince diario junto con el reto, en el cual estamos abordando las ideas políticas, discutimos primero sobre el fracaso de la izquierda, sobre el fracaso de la derecha, sobre el fracaso de la democracia y ahora sobre el fracaso de la política, todos estos números están aquí, los pueden ver ustedes en su pantalla, en la dirección www.quincediario.com ahí están los números de la revista pueden bajar los íntegros, pueden revisarlos, y bueno, creo que va a ser una muy buena lectura, y para esta sesión está con nosotros Pati Campos de Puebla, Pati, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Jorge López desde El Paso, Texas, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y Diego Velázquez también desde Puebla. Buenas noches. Pues el mayor preámbulo, ahí va, vamos a empezar a platicar. Ganó Boric en Chile. Mucha gente se quedó un poco preocupada, confundida, lo que ustedes quieran, después de la primera ronda, hay dos rondas de elecciones en Chile, porque en la primera ronda ganó Cast, el ultraderecha, el entonces se abre un compás ahí de preocupación, de discusión, etcétera. Los trabajos firmantes de la izquierda firmaron preocupados por si ganaba Cast. El caso es que en la segunda ronda gana Boric por el por 11 por ciento. ¿Fracasó la política o no fracasó la política? ¿Quién empieza? Pati. Yo no creo que haya fracasado la política propiamente. Quizás bajo las premisas que que algunos autores presentan en en este número de la revista La Quincena, podría fracasar, pero por el momento no. En realidad estamos en en una idea de política institucional, de instituciones políticas fuertes, como son las instituciones electorales. El hecho de que haya habido una segunda vuelta, quiere decir que la ciudadanía está respondiendo al llamado de de las urnas, que hay efectivamente una confrontación, pero que la confrontación está en los límites legales, en los causas legales, están todavía, digamos, los ciudadanos en los términos de diálogo, toda vez que, bueno, se convoca una segunda vuelta electoral porque alguien no alcanza los umbrales, sin mayor problema la ciudadanía acude a la segunda vuelta y entonces hay hay un ganador. El peligro, y no para Chile, yo creo que el peligro en general para para todo el para todo el mundo podría radicar en que la política pudiera fracasar si los gobernantes en turno desestimaran las instituciones políticas, desestimaran el ABC de las de las reglas del juego político democrático y entonces, bueno, pues el fracaso no estaría solamente en Chile, bueno, ahora porque es la la elección que nos ocupa en el momento, pero, pero no, yo creo que al momento, al momento, al día de hoy, la política en Chile está en perfecta, con perfecta salud, hay riesgos, ¿no? Pero son los riesgos que hay en todas partes. Entonces, pienso eso. Jorge. Bueno, la pregunta en sí, me parece que como te, como explico yo en mi artículo, me parece que la pregunta no es exactamente la correcta, porque para, desde el punto de vista, como lo expliqué del, del, de acuerdo al politólogo, este, Eton, la, la política en sí, es una, una caja que contiene personajes y mecanismos a los cuales llega de entrada una petición y sale algún producto final. Entonces, dependiendo de cuál sea la petición, se puede ver si, si funcionó la caja al dar el resultado correcto o no. En, en este caso, obviamente que no, no tengo manera de, 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 de compartir unas, unas curvas que, donde se ve la evolución de los porcentajes de los votos en función del, del transcurso de la noche, de la votación, pero se ve muy normal, en otras palabras, se llega al porcentaje desde un, de un quince, veinte por ciento de la votación total, ya están marcados los porcentajes, y eso indica que no hubo anomalías dentro de la votación, lo cual nos dice que es un sistema político muy seguro y muy maduro, y por supuesto que en este caso funcionó el sistema político, el, el, si le llamamos sistema político a la parte electoral. Bueno, lo que va a suceder después ya es un, un volado al aire, porque en realidad los problemas empiezan cuando, yo, yo leí los comentarios que había por aquí, por allá, muchas, de mucha gente, acerca de, el hecho de que este, el ganador es, tiende a la izquierda, entonces la gente, mucha gente está pesimista por el lado de, de que va a ser populista, que va a salir mal la cuestión de la economía, que va a haber problemas que al final se va a parar todo, que se va a convertir en otro Venezuela, etcétera, etcétera, pero supongo yo que los problemas empezarían si es que empieza a afectar intereses internacionales, ¿no? Que fue lo que sucedió con el litio en Bolivia, que fue lo que se dio con el petróleo en Venezuela, entonces eso ya es otro, otra historia, no conozco mucho del candidato ganador, pero me parece que hasta ahora la política, el, el mecanismo político para la elección funcionó bien. Diego. Muy buenas noches, creo que la política está a medio tiempo, ¿no? Ha funcionado porque, como comentaron antes, la caja negra pudo digerir la cuestión, se produjo un resultado que es legítimo, autoritativo, y bueno, ya empezaron algunas presiones, veremos ahora si el sistema resiste. Por un lado, la conformación del gabinete, la presión de determinados grupos como el feminismo, que ahora pretende quedarse con la mitad del gabinete, obviamente la tradicional oligarquía criolla de Chile, y bueno, el reto es si Chile abandonará el modelo económico neoliberal que se asentó desde la dictadura del general Pinochet. Creo que el caso chileno es un buen caso para observar cuándo la, cuándo la política triunfa y si ésta se va a desvanecer. Hasta el momento, a mí me parece digno de atención, el que la segunda vuelta electoral haya permitido claramente verificar un triunfador, que los candidatos hayan aceptado el resultado, y pues ahora la prudencia, la sensatez, la tolerancia de las élites, también de los ganadores, para conducir el país a una situación política estable. Ahí podemos ver que la política triunfaría. Chile es una escuela de democracia en la ruta de las transiciones políticas, es una transición paradigmática, pero obviamente pues presenta riesgos, y si los actores se comportan de manera equívoca, si privan sus intereses individuales, si son incongruentes o tratan de acelerar los procesos, pueden llevar a una situación caótica, ¿no? El sistema es también, depende de resistencias, depende de un umbral, y si no se controla el peso de las demandas, si no se atiende cuáles son las características que tiene el sistema, éste puede reventar. Hasta el momento me parece que que en Chile la política ha triunfado. Pero fíjense, este, Jorge López está haciendo una referencia, él y yo hemos estado trabajando sobre lo que él llama anomalías estadísticas en las elecciones, yo les llamo fraude electoral, este, pero él es físico, yo soy politólogo, y con Diego y Pati hemos estado trabajando sobre la ultraderecha, y en todos estos trabajos, encontramos que si bien, por ejemplo, y voy a seguir haciendo referencia a Chile, uno podría encontrar una elección sin anomalías, una elección con una normalidad electoral, cosa, por ejemplo, que en México cada vez es más rara, o no se cumple siempre, este, y entonces diríamos, si el mecanismo electoral funcionó. Sin embargo, Boric mismo es un tipo que sale de la de la protesta ciudadana, es un tipo que sale de la reacción de la de la sociedad, básicamente de los jóvenes, en contra del orden de las cosas, o sea, y están luchando en contra de lo que Diego dice, la vieja dictadura pinochetista, Boric no es ni siquiera una generación después de Pinochet, es mucho más que una generación después de Pinochet, Pinochet hace su barbaridad en 73, Boric no había nacido, ¿no? Entonces posiblemente los abuelos de Boric estaban ya de alguna manera relacionados, y entonces yo me inclinaría a plantearles esto, si el mecanismo electoral funciona, pero Diego dice, cuidado, ¿eh? Porque puede ser que las cosas no funcionen como tienen que funcionar, entonces, para que la política funcione, quiere decir que los mecanismos de procesamiento de demandas, siguiendo el modelo que presenta Jorge López, ¿no? Para que el mecanismo de procesamiento de demandas y respuestas, de solicitudes y decisiones, funcione de una manera adecuada para toda la sociedad. ¿Es por ahí por donde va la cosa, o las llamadas de atención nos dicen que esto puede ser más bien frágil? ¿Quién entra? Samuel, si me permites, a mí me parece que desde los tiempos de bachelet cambiaron un poco las cosas. Ciertamente hubo una reacción popular muy fuerte con Piñera, pero las cosas, yo he estado cuatro veces en Chile, he estado en el norte, en el sur, en medio, y he visto la manera en que se conduce el gobierno en función de, por ejemplo, el bienestar social, la cuestión de salud, la cuestión de habitacional, y es una sociedad relativamente justa, en el sentido que tienen programas habitacionales, tienen un montonal de cosas que acá cualquier crítico del gobierno le llamaría populismo, y todo eso existía desde antes. Entonces, yo supongo que las situaciones no están tan tensas, excepto por los, la violencia que hubo el año pasado con el ejército, pero fuera de eso, me parece que no, la situación no está, o sea, que está manejable desde el punto de vista para alguien que va a ser medianamente populista. Así que no, yo no espero ninguna sorpresa por parte de Boric. ¿Quién sigue? Diego. El caso de Chile, pues, precisamente nos muestra también un sistema que tiene memoria, y aquí el sistema tiene memoria en dos sentidos, por un lado histórica y por otro lado institucional, Chile ha tenido uno de los modelos institucionales más interesantes, es un caso de estudio precisamente para debatir sobre presidencialismo y parlamentarismo, uno de los temas preferidos de politólogos sistémicos, pero en el caso de la memoria, precisamente la polarización que se había generado con la dictadura llevó a que Chile tuviera una transición más o menos pactada. No hubo grandes medidas contra el régimen militar y, sobre todo, la izquierda mantuvo el modelo económico. Esto es lo que puede ahora significar una ruptura. Obviamente, las élites juveniles que acaban de llegar, que significan muchas cosas en América Latina, en este país también, tendrán ahora que apuntar prudencia. Eso también es una virtud de la política. Azorín, algunos políticos también conservadores, pues dirán que parte de las virtudes políticas es la sensatez. Entonces, sin duda, el sistema político chileno, gracias a esta memoria, ha funcionado y ojalá sirva también para que todas estas, estos dispositivos, estos cambios que ahora esta élite juvenil que acaba de llegar al poder, pues sea mesurada, sea mesurada y comprenda cuáles son los mecanismos, los dispositivos de la memoria histórica en ese país que también le han dado estabilidad. Si rompe esos mecanismos, si los acelera, puede haber algunos conflictos. ¿Pati? Sí, por otra parte, bueno, también hay que, precisamente, como usted comenta, doctor, vale la pena observar que el recién electo presidente es muy joven, como usted señala, y esto implica varias cosas. Implica, por una parte, que la sociedad en general, Chile, pues, es un país de jóvenes, más o menos, y el que haya resultado electo, este hombre joven que viene precisamente de la actividad política, digamos, de la de la protesta, que viene de los movimientos sociales, etcétera, nos habla también de una transformación impresionante, y de una transformación que hay que, que hay que anotar muy bien, estamos en tiempos de post-democracia, y eso quiere decir que efectivamente las élites mayores, pues, van de salida, han dejado ya su herencia, y su herencia, precisamente, son estos chicos que, que hoy están muy activos, y que son muy capaces, por una parte, y por otra parte, también las instituciones han cambiado, y, y, en varios artículos que, tanto de, de este número como del número anterior, porque recordemos que, que el fracaso de la, de la política lo ha abordado la quincena, en dos números, tanto en este número como en el anterior, en el número uno, hay, hay varias llamadas de atención sobre las transformaciones de la sociedad, que tienen como consecuencia transformaciones impresionantes en las instituciones políticas, las instituciones políticas tradicionales, el partido político, los diputados, tales y como los conocemos ahora, estáticos, digamos, el, el sindicato, por ejemplo, actores políticos, digamos, de vieja guardia, o viejos movimientos sociales, como les llamaría Clósofe, pues, ya, ya pasaron, ya pasaron, y, y estamos precisamente en presencia de transformaciones que atacan directamente a las instituciones políticas tradicionales, sobre todo a la representación política tal y como la conocemos, el hecho de que haya una persona joven y que haya hecho clic con otros jóvenes y que efectivamente no hayan sufrido quizás en carne propia los efectos de, de, de Pinochet, bueno, en este caso, ¿no?, del régimen de Pinochet, pero que sí hayan sido beneficiados o beneficiarios más bien de las transformaciones políticas en Chile, habla también de una, de un buen tránsito o de una, de un buen augurio para un tránsito de la política tradicional a la apertura de las instituciones políticas y, y, y bueno, pues, finalmente son transformaciones que están, se están urgiendo ya, ¿no? Mientras haya sociedades más plurales, abiertas, las instituciones políticas tienen que sofisticarse también para hacer, para responder de mejor manera a las, a las demandas sociales y me parece que el caso de, de Chile puede ser, como siempre, una moneda al aire, puede ser que esto resulte muy malo, puede ser que efectivamente la democracia, la, perdón, la política fracase en el, en el, en el trayecto, pero puede resultar que no, puede resultar por el contrario una, pues, así como una bocanada de aire muy fresco, puede resultar una transformación positiva a las instituciones políticas tradicionales y efectivamente, pues, esto dependerá de varias cosas, dependerá de cuán formado esté el ciudadano chileno, porque no todo depende de los gobernantes, y cuán efectivamente esté formado y comprometido el gobernante o los gobernantes para, con, si no con el bien común, por lo menos con el bien público temporal. Entonces, el hecho de que, de que sean jóvenes votando por jóvenes, también puede ser una, un buen augurio para, para la, para la política, ¿no?, para el fortalecimiento de una política con instituciones renovadas. Y voy a, voy a aprovechar este, este último argumento de Patty para montarme con el tema de la pandemia. Se escucha mucho que, que la formulación de que la pandemia está presentando las condiciones para modificar radicalmente las cosas. Voy a dejar todas las cosas y me voy a referir a la política y después los voy a meter a otro tema relacionado a la economía y la política, pero ahorita, ¿será cierto a ustedes qué opinan, mejor dicho, sobre el impacto, este input, Jorge, el impacto de la pandemia frente al orden de las cosas políticas? Samuel, si me permites, respecto a lo que estaba diciendo Patty, me parece que estamos olvidando que el movimiento de los jóvenes empezó en Chile, empezó hace más de diez años. El, esta, Camila Vallejo saltó a la fama cuando era estudiante y después se llegó a a senadora y todo ese movimiento ya tiene muchísimo tiempo. Si, si, si se fija uno en la trayectoria que ha tenido la evolución en en el gobierno de Chile, me parece que hubo una regresión cuando ganó Piñera, Piñera, porque la cuestión iba democratizándose hacia una democracia social desde el lado de Bachelet y con todos los jóvenes que estaban saliendo. Entonces, el hecho de que haya ganado un joven no significa que sea algo nuevo, sino que ya viene desde antes y hay que tomar en cuenta todo eso. Así que no, no, yo no espero que haya habido, que vaya a haber muchos cambios. Respecto a lo del coronavirus, sin duda tiene, debería de tener impacto, pero sin embargo, no me he puesto a, o sea, no me he enterado yo de casos graves en los cuales un gobierno tenga que modificar su estructura o que haya perdido las elecciones algún partido por cuestiones de del coronavirus, pero pues de seguro tú sabes más que yo, Samuel. Diego. El COVID realmente fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Desde el modelo neoliberal veíamos cada vez más esta idea de que el Estado tenía que cambiar, tenía que regenerarse, porque ya no había una capacidad de gobernar, ya no había una capacidad de crecimiento, ya no había gobernabilidad, ¿no? Lo que hemos visto en algunos trabajos y que resulta importante también para casos que no son occidentales, es que a veces cada cultura, cada civilización tiene una manera de hacer política. Para el caso precisamente del Estado actual, en Occidente, vemos una enorme crisis de liberalismo y que está obligando a dos cosas, ¿no? Por un lado, a un anarquismo económico donde todo va a ser privatizado y se va a sujetar a la oferta y la demanda porque ya el Estado no sirve, y por otro lado, a reconstruir el Estado con nuevas formas de federalismo, con nuevas formas de representación, inclusive nuevas formas también de cooperación, ¿sí? Un liberalismo más comunitario y en diferentes civilizaciones se está replanteando si algunas, algunos de estos sistemas, aunque no son muy occidentales, pues de pronto también pueden ser útiles para la política, ¿no? Realmente la crisis del COVID es, y la crisis política que se vive ahora, es una crisis muy representativa de Occidente y eso lleva a la pauta para que otras formas de organización, otras maneras de hacer política no muy apropiadas o no muy congruentes con la evolución occidental, sean consideradas, sean tomadas en cuenta. Así. Fíjate que en este tenor también hay otro de los artículos de este número de la revista, muestra muy claramente una propuesta sobre autogobiernos, sobre autogestión, sobre comunidades autogestivas y un Estado que pueda ser cada vez más plural. De una o de otra manera, las instituciones políticas son efectivamente, son un producto de Occidente, tal y como las conocemos ahora, pero la vida política no es propiamente de Occidente, es finalmente de la humanidad. Es una pasión humana el convivir y el generar mecanismos de convivencia, de forma tal que si el Estado efectivamente, como vemos, va perdiendo poder, va perdiendo capacidad de orden frente a la economía, pues también valdría la pena pensar si solamente las instituciones políticas, tal y como las conocemos, son la respuesta. Quizás la respuesta efectivamente la tenemos en prácticas tradicionales que hemos desestimado. El autor de este artículo nos señala, por ejemplo, los casos de éxito, por ejemplo, de los municipios autónomos en Chiapas, y que han logrado ser autogestivos y que han logrado de alguna manera transformar el orden social que tenían y modificarlo y generar un orden que finalmente pues sirve, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena, tal vez sea el momento de pensar en las vocaciones de las regiones, en las vocaciones de las múltiples naciones que hay en países pluriculturales y plurietnicos como América Latina, ¿no? Y que no necesariamente estamos tan lejanos, ¿no? De estas tradiciones, ¿no? O de estos sistemas tradicionales. Nos llegan unos comentarios, Gera Martínez dice, triunfo de la política en Chile con Boric. Y Luis Valdés dice, es una oportunidad para Chile, un país que ha sido reprimido y que todavía nos impresiona. Hay esta concepción de que la política es algo que debe hacernos felices. Es que la orientación de la política es para que nos haga felices. Si no me equivoco, el principio viene por ahí de la edad media o una cosa de eso. en realidad, este, por ahí vamos, o la política se ha desviado y ya ha fracasado con ese propósito. ¿Quién quieres? Pati, te veo la... Adelante. No, bueno, pues, yo soy una convencida del bien común y en ese sentido tal vez la idea de la vida buena, ¿no? De la vida buena que es de alguna forma la mayor ausencia de dolor para la mayoría, aun cuando, aun cuando, hay que ser objetivos y el bien común solamente puede transformarse en un bien público temporal. Si se gestiona el bien público temporal, si beneficiando a un grupo no se maltrata a otro, entonces la política tiene posibilidades. Es difícil, muy difícil. Igual, yo los invito a leer cada uno de los artículos de la revista porque tienen ofertas, tienen propuestas muy interesantes. Hay otro de los artículos nos señala, por ejemplo, la posibilidad no la posibilidad, el hecho, más bien, de que todos en una idea de individualismo hemos transgredido el bien de otro, el bien del prójimo. Y aun así, aun cuando lo hemos hecho, aun cuando tenemos de la música todo volumen sin importarnos que moleste al vecino, aun cuando nos pasamos el semáforo en rojo, etcétera, aun así, aun siendo transgresores del bienestar de otros, hemos sido capaces de hablar mal de los gobernantes, ¿no? Tal vez si nos pusiéramos un poco a pensar en que todos pudiéramos hacer, por lo menos, seguir el mínimo orden establecido, quizás no alcanzaríamos la completa felicidad, pero sí el mínimo dolor para la generalidad. Y ya con eso, pues, valdría mucho la pena pensar en un ejercicio, digamos, político responsable. No todo depende del gobierno, más bien todo depende de todos. Es que estás poniendo un, 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 y si acaso no le damos en la torre a los otros. Sí, 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 sí. Es un, es un término un poco vago, lo de la felicidad, acuérdate de las consultas que hacen sobre muchos países, y resulta que hay países que económicamente no son, no están muy bien, pero son más felices que otros, de acuerdo a la opinión de sus propios habitantes. En, yo como físico, me, me, tengo, tengo que medir las cosas, de otra manera, no hay manera de, no, no se puede decir algo que no sea subjetivo. Digo, algo que no sea objetivo, todo viene siendo subjetivo, pero decía que el famoso físico, creo que era Maxwell, decía, si no lo puedo medir, no lo entiendo. Entonces, eh, para saber si está funcionando la política a gran escala, en términos globales de espacio y tiempo en un solo país, habría que compararnos con lo que teníamos hace diez años, veinte años, y si te fijas, eh, la calidad de vida ha mejorado, el, 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 la, la edad promedio, en la mayoría de los países ha mejorado, el nivel educativo ha mejorado, la, los, eh, sistemas de salud han mejorado, aún tienen problemas, claro, y nos podemos pasar toda la vida hablando de ellos, pero en términos globales, yo creo que el sistema, eh, político, tanto nacional como internacional, de alguna manera ha funcionado para el bien de las sociedades. Eh, Diego. Muy interesante el trabajo que menciona Patti, ahí, este, sobre la cuestión de la felicidad, es muy interesante también, ojalá y la política tuviera como misión eso, eh, quizá, ya, a veces, no sé si Aristóteles a lo mejor fue más estoico que, que, que Aristotélico, pero sí, eh, precisamente en el caso de, de Chile, eh, creo que uno de sus modelos interesantes para hablar del triunfo de la política es la coexistencia, ¿no? Eh, hace un instante se hablaba de que ha sido una nación muy reprimida. Perdiste el sonido. Sí, eh. Sí, me he llegado. Sí, eh, eh, efectivamente, pues, cuando en una sociedad la coexistencia ya no se puede generar, pues, eh, quizá ahí también estamos hablando del fracaso de la política. Ese es el reto que ahora tiene Chile, ¿no? Es, es una sociedad que esta elección la ha polarizado, tiene una constitución nueva por hacer, que va a ser un enorme reto, así como, como en, 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 en España, cuando el movimiento de Podemos, eh, se alzó con, con algunos cambios para romper las estructuras, y por supuesto, pues, es una sociedad, eh, católica, es una sociedad muy, muy conservadora, que con, frente al progresismo, pues, tendrá que, que coexistir, y si hay coexistencia, pues, puede haber mínimos de felicidad. Esto también en México sería interesante planteárselo, ¿no? Donde, a veces, si comparamos, como dice, eh, el, 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 profesor Jorge, con los números, eh, la cifra que nos aterraba de Pinochet, ¿no? Los treinta mil desaparecidos con el número que tenemos en México, y, pero, bueno, pues, es, es también ahí, para comparar. A ver, Jorge, yo, 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 estoy de acuerdo con el argumento tuyo, pero fíjate, el país, primer, el primer lugar de felicidad en el mundo es Finlandia. Este, según, esta, una, una medición que hacen de la felicidad, y sin embargo, Finlandia, si no me equivoco, tiene el segundo lugar europeo en abuso a la mujer. Ah. Y entonces, pues, no todos serán tan felices en Finlandia, ¿no? Este, Estados Unidos, que también está por el lugar, en los primeros diez lugares, el nivel de asesinato de mujeres y de, de, de abuso a las mujeres es altísimo, y en México, bueno, ya no digamos, ¿no? Porque la calificación es mala. El, el problema es que tú tocaste un elemento importantísimo, la felicidad es un elemento subjetivo, y para, para mi gusto, poder medirlo con estos ejemplos, cuesta trabajo, pero en una de esas, la política también es subjetiva, ¿no? Entonces, ¿no estaremos tratando con temas de subjetividad? Sin duda, sin duda, yo era uno de los argumentos que pongo en el, en el artículo que se leó en la quincena, es que hay quien habla de la, de la política en función, precisamente, de la felicidad, otros por el bien común, otros sobre el desarrollo, y, pero en, en sí, es una caja negra que se puede utilizar para muchas cosas, y si quieres determinar si funciona o, o, o fracasa, necesitas primero determinar cuál es el problema que va a resolver, y luego ver si se pudo resolver o no. Entonces, es una cuestión muy independiente, es un sistema, eh, minimalista, que, que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? La cuestión política te puede servir para pavimentar calles, así como para ayudar a los de la tercera edad, son problemas muy distintos, que no se pueden medir con la misma vara. Diego. Pues, precisamente, retomando el, el elemento que menciona el, el maestro, Jorge, sobre la teoría de sistemas, el, el gran mérito de David Easton, que fue precisamente destruir con su teoría, toda la teoría política anterior, es objetivar la política, ¿no? O sea, el sistema político es, precisamente, algo tangente, algo que se puede medir, algo que se puede operativizar, que se puede ver, es un triunfo del positivismo en las ciencias sociales, y, precisamente, por eso, creo que la política tiene esa función, ¿no? De gobernar, de generar coexistencia, de designar, eh, autoritativamente determinadas cursos de acción, y decir a quién le toca, eh, quién, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Distribuir esos valores, que son las necesidades humanas, a veces no nos va a gustar a quién le toca y a quién no le toca, pero sí es objetiva la política, y por eso también, en el caso del artículo que escribimos, eh, Pati y yo, que también los invitamos a, a consultarlo, pues, evitar que la política se desvanezca, ¿no? Este, que, que no se relativice, que no se vacíe de contenido, es objetiva la política, y nos debe de preocupar a todos, ¿no? Este, regresando ahí a, a los griegos que de pronto se ponen de moda, pues, eh, eh, la, quienes no participan en, en política, quienes no le hacen caso a veces a su instinto gregario, pues, este, son idiotas o dioses, ¿no? Y, y al vivir en sociedad, pues, es, es, eh, reconocer esa naturaleza política, eh, aceptar, eh, algunas de estas decisiones, y, eh, entender su fin, ¿no? El, el cuidado de la polis, el cuidado de la ciudad, el, la armonía. Si se relativiza, si se vacía de contenido, si se desvanece, pues, entonces, eh, la política fracasa, porque, porque es cualquier cosa, y no, la teoría de sistemas, precisamente, la cosifica, la objetiviza, y por eso David Easton, su, su gran triunfo, su gran mérito, fue crear una teoría que todo el debate de las ideas, el debate, eh, moral, el debate, eh, eh, filosófico, lo llevará a algo concreto, ¿no? Que me parece, es, es, es un gran mérito, y con eso podemos decir que, que la política no es subjetiva, ¿no? Es objetiva, es lenta, pero avanza, como decía acá, oye, Cerólis. Pati. Pues sí, es, es, es objetiva, eh, se puede pesar, contar, medir, y sin embargo, y sin embargo, siempre está, eh, dependiendo de la voluntad del, del hombre, ¿no? creo que eso es lo que, lo que vale la pena también de observarse, ¿no? En, está habitada por hombres, está gestionada por hombres, y hace bien, o causa daño a seres humanos, por muy objetivo, ¿no? O sea, hay que medir, por supuesto que hay que medir, pero, pero, o sea, al final, creo, ¿no? Eh, vale mucho la pena observar también la voluntad que puede haber tanto en el, bueno, en los ciudadanos, ¿no? Gobernantes o no. Es un ingrediente muy importante, Pati, y, pero, desgraciadamente, es un ingrediente inmediato, la opinión de la gente, porque muchos, muchas de las, de las acciones se ven a un, a un plazo muy, muy largo, y la gente muchas veces no tienen la capacidad de absorber la información durante un largo plazo de tiempo, y expresarla hacia futuro, y me refiero a algo muy, muy presente en estos días, en los cuales, yo leyendo por aquí, leyendo por allá, y sin expresar mi opinión, la gente piensa que la consulta de López Obrador, que no sirve para nada, que va a gastar dinero, que esto y lo otro, y hay gente que dice, no, mira, es una inversión para el futuro, porque va a aceptar el presidente, el precedente, después, si acaso llegan los neoliberales de nuevo, los vamos a poder votar, etcétera, etcétera, entonces, es una discusión de opiniones al instante, que no toman en cuenta, por ejemplo, nadie sabe que en Colombia eso existe desde hace décadas, yo he estado en pueblitos en Colombia, donde le hacen firmar al candidato todo lo que promete, y luego a los tres años van y le dicen, oye, tú no cumpliste, y te vota, ¿no? Lo mismo en California, así fue como lo sacaron y metieron a Schwarzenegger, todo ese tipo de cosas existen, y aquí la gente les parece que es un capricho, y no entienden porque no tienen la información, y porque no tienen la capacidad de absorber el conocimiento y expresar lo futuro. Entonces, las opiniones son muy importantes, sobre todo porque se pueden reflejar en el voto, pero de todas maneras no están totalmente enteradas, son muy subjetivas, de acuerdo, como les va en la feria, es lo que opinan. Claro, aunque bueno, yo también me refería un poco quizás a la, por ejemplo, al comentario que usted hizo en su artículo, sobre que quizás las cosas estén dadas de una manera en la teoría, por ejemplo, en la teoría de sistemas, ¿no? De David Easton, los actores deberían hacer ciertas cosas, y sin embargo, el actor tiene voluntad propia y hace lo que le, lo que, lo que tiene que hacer en ese momento, le convenga, no le convenga, eso es otra cosa, pero lo que tiene que hacer como hombre de estado, y eso entonces genera también reacciones distintas que no estaban contempladas. Un poco yo me refería más a esas, a esas cuestiones, ¿no? Que finalmente la política, sí, se tiene que medir, sí, se tiene que teorizar, por supuesto, y se tienen que hacer prospectivas. Es, y se puede hacer, o sea, gente como usted, que le entiende a las mediciones y a los números, lo puede hacer, lo puede hacer, y sin embargo, la comunidad política siempre estará a merced de lo que los gobernantes y los no gobernantes decidan, digamos, de manera paralela a este deber ser que, que han medido ya las teorías y que tienen más o menos, este, prospectado, ¿no? Sí. Diego, resumen. Eso es importante. No, pues, la, la, no hay que dejar que la política fracase, lean la revista, hay argumentos para defender a la, a la política, y pues, esa conciencia colectiva, esa conciencia cívica, tratar de mantenerla. Bueno, pues, yo les agradezco muchísimo a Patti, a Jorge, a Diego, a la quincena, al reto, que nos han facilitado este debate de ideas políticas, y ahí seguiremos con, pensando que todo fracasa, hasta que alguien nos diga que no. Buenas noches a todos, ahí está la revista. Sí, le da la revista, muy, muy buen número, muy interesante, el uno y el dos, excelentes números. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, adiós, un placer. Buenas noches. Buenas noches, adiós, un placer. Buenas noches, adiós.